Vamos a comparar la dona de Donuts Company contra la dona del Tata Una dona de Donuts Company vale 95 pesos y 6 dona del Tata vale 199 pesos Hola gente como están bienvenidos a otro video Este video es un poco avisado porque mi novia acaba de llegar del trabajo y trajo algo dulce para comer Pero una curiosidad, ella dijo que compró unas donas en Donuts Company Esta dona para ser más especifico Y después fue al Tata a comprar cosas para la casa y vio esta bandeja de donas Son 6 donas para 199 pesos como pueden ver ahí Y esta dona de Donuts Company valió 95 pesos, compró 2, son 190 pesos Y esto vale 199 pesos, son 6 donas del Tata, o sea 9 pesos de diferencia Entonces dijo que haga la comparación, que los pruebe, a ver si son iguales Y eso es lo que voy a hacer gente Así que bueno gente vamos a comparar la dona de Donuts Company contra la dona del Tata Una dona de Donuts Company vale 95 pesos y 6 donas del Tata vale 199 pesos gente Mi novia compró 2, son 190 pesos y acá compró 6 por 199 pesos, o sea 9 pesos de diferencia no existe A simple vista esta, la del Tata es mucho más grande No sé si mucho pero un poquito más grande Ven que sobresale Así que bueno vamos a arrancar con... ¿Con cuál arranco? Con la más cara Con la más cara Bueno, para adentro Es bien esponjosa Ahí pueden ver Ah buena Hace tiempo una comida dona Bueno, ahora le toca a la del Tata Son iguales Son iguales De sabor son iguales Esta es como un poco más amarillenta No sé si es por los colorantes o por algún producto que tenga Y esta es como un poco más blanca No sé si pueden ver ahí la comparación Pero de sabor son iguales Esta capaz que es un poquito más fina Y esta es un poco más ancha Pero debería tener una balanza para pesar a cuál pesa más Pero creo que están ahí La cobertura del chocolate es muy parecida una de otra Pero a ver, vamos a probar solamente el chocolate Capaz que el chocolate se siente un poco más en la de Donuts Company Que en la del Tata Si Si, en la del Donuts Company se siente mucho más el chocolate que la del Tata Pero después lo que es la parte de la dona en sí Son muy parecidas Así que bueno gente Sinceramente no sé cuál es más rica Eso se lo voy a dejar a ustedes Si quieren compren en Donuts Company Y después compren en el Tata Y haga ustedes la comparación Pero para mí son muy parecidas Así que bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Flyma! 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 Gracias por ver el video.